Gracias, presidente. Lo primero es acudir... Presidente, usted es un demócrata. Dos minutos para hablarle a los colombianos es nada. Yo se lo pido respetuosamente en que en los próximos debates de control político por lo menos nos dé más tiempo para hablarle a los colombianos. Yo quiero decir... Pero, doctor Gabriel, le quiero decir una cosa. Ustedes son 30. Yo podría darle mucho más tiempo si intervienen uno o dos, pero quieren intervenir todos, pueden alcanzar a intervenir casi una hora. Por eso... Y esa fue la opción que ustedes escogieron. Usted lo sabe. Doctor Gabriel, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, lo primero es que yo no sé si reír o llorar cuando escucho algunas intervenciones de este debate. Lo primero que hay que decir es que este problema que tenemos hoy nos lo dejó Juan Manuel Santos. Es que la política ante deuda de este país, Juan Manuel Santos se la dejó al grupo narcotraficante más grande del mundo. Y qué casualidad que en el acuerdo, en la negociación del famoso acuerdo de La Habana, este país haya pasado de tener menos de 50.000 hectáreas a hoy más de 250.000 hectáreas. Y lo dije en comisión primera. Es como poner a Garavito a diseñar la política de seguridad de un jardín infantil. Pero bueno, señores, Señores, aquí el problema es el narcotráfico. Es que nosotros no nos estamos enfrentando contra unos monjes ni contra unas hermanitas descalzas. Nos estamos enfrentando contra carteles de la droga. Con carteles de la droga. Hoy el narcotráfico se ha convertido en la principal amenaza de este país. Y veo a muy pocos congresistas, salvo excepción de los de mi partido, hablar de eso. Yo no sé en qué momento se nos olvidó la historia de los años 80 y los 90, cuando este país estuvo a punto de convertirse en una narcodemocracia. Señores, hoy los narcotraficantes están financiando campañas políticas. Hoy los narcotraficantes están metidos en nuestras ciudades. Por eso, mi general Cárdenas, mi general Flores, comandantes de fuerza, necesitamos declararle la guerra al narcotráfico. Necesitamos utilizar todo el aparato militar y estatal en contra de la mayor amenaza que tiene este país. Defiendan la Constitución, señores soldados y policías. Gracias, presidente.